Chicos, este CBC salió a las 7 de la tarde. En el canal del Kiki son las 12 y ya lo tenéis ahí subido. Así que chicos, por favor, valorad este contenido de calidad con un buen like. Si no quieres tener un equipo de diario de caos chicos, sigue los siguientes pasos que te voy a mostrar. Clica en el primer enlace que tienes en la descripción de este vídeo. Regístrate y logéate en la página de IGVAL. Elige tu plataforma y elige la cantidad de monedas que deseas comprar. Ahora viene lo mejor chicos, aplica el código Kiki para tener un auténtico descuentazo chicos. No se os olvide, código Kiki, espectacular. Ahora selecciona el método de pago que más se acorde a ti. Tienes Visa, tienes Paypal, recibe tus monedas y ahora a crearte un pedazo de equipazo en Ultimate Team chicos, sencillo. También tenéis en la descripción FIFA Jackpot chicos, visita ahora el enlace y hazte millonario abriendo los mejores sobres virtuales de toda la web de internet. FIFA Jackpot, código Kiki, los sobres de garantía. Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal en un nuevo vídeo. Como sabéis, tenemos contenido de alta calidad, como os he dicho al principio. Porque tenemos el icono medio o básico que lo vamos a hacer ahora. He entregado prácticamente todo lo que tiene en el club. Entregable, no he entregado ninguna, ninguna carta especial, salvo los Sith que pedían. No he entregado ni al Joao Cancelo, que lo podía haber entregado porque lo tengo intransferible a Sith, pero no lo he hecho. He entregado todo lo que tenía y ya estáis viendo el equipo. El equipo que visteis ayer con un par de retoques que le he dado hoy, ¿vale? Bien, solo quiero que el icono que salga me sirva para este equipo. Es lo único que pido, que sea usable para poder jugar con él, ¿vale? Es lo único que pido, así que os voy a pedir, como os he dicho al principio del vídeo, un buen like. Suscribirse al canal si no estáis. Comentar algo aquí abajo si habéis hecho este SBC y qué os ha salido. Ponédmelo aquí abajo, contaré un corazoncito. Y dicho esto, dejamos el texto, abrimos los sobres que nos han dado por el SBC y abrimos. Vamos a hacerlo por escondite, pero no por nacionalidades, sino por posiciones, para que sea algo más rapidito, ¿vale? Y no haya tanto texto. Así que, bueno, dicho esto, chicos, vamos allá. Estoy nervioso, ya he visto que han salido muchas cositas. Ha salido un mapé, ha salido ginolat, hay cositas muy buenas que me han salido. Así que no espero todavía, bueno, no espero, entre comillas, los yolos siempre son buenos, ¿vale? Primer sobre por hacer el SBC, bueno, es panel, Brasilito, LI, bueno, media 83. No valen nada este año prácticamente estas medias. Pero bueno, lo aceptamos como cartita. A ver, este Shewell, lo mandamos aquí y ahora ya lo venderemos más tranquilamente. Bien, a ver, sobre de jugador electro único, vamos allá. A ver qué nos ha de aquí, ni panel, ni panel. También Brasil, ojo, dos sobres, dos brasileños. ¿Será un presagio para el icono? Cuidado que se firma, ¿eh? A ver, sobre de pequeño y de jugador único, aquí estaría. Vamos allá, vamos allá, a ver, ni panel. Voy a quitar el aire para que no suene nada. A ver, apagamos aire, ahí está. Para que no haya nada que se interponga entre el icono y nosotros. Ningún sonido. Quiero que escuchéis el silencio. A ver, vamos allá, venga, vamos a ver. Ya tenemos aquí el icono, madre mía, madre mía. A ver, a ver, os habéis suscrito ya, habéis dejado vuestro comentario. Ponedme aquí ya antes de que se abra, a ver si hay alguna cierta aquí abajo. Pues es una carta, es no sé quién. Esperemos que nos sirva, solo pido eso, que nos sirva. Vamos allá, venga, abrimos. Vamos aquí, quitamos un poquito. Se abre, saltamos. A ver. Hemos enviado al club. No he repetido, evidentemente no va a ser. No va a ser Ferdinand. Así que bueno, estoy un poco resfriadito, ¿eh? Bien. Ferdinand no es. O no, a no ser que sea el medio. No, el que me salió fue, claro, a no ser que sea el medio. Evidentemente sería un poquito más destrozo. Así que vamos a buscar por posiciones. A ver, a ver, chicos. No, aquí no, ya estoy nervioso, ya estoy nervioso, ya estoy nervioso, ya estoy nervioso. A ver, a ver, a ver. Un portero no estaría mal. Porque bueno, si es un Van der Sar, no suelen ser malos porteros, ni Peter Chet. Y bueno, se aceptaría. ¿Portero? No es portero. No es portero. No es portero. Carrilero no hay, ¿no? Carrilero no hay. Saltamos directamente. Lateral derecho. Creo que hay Zanetti, ¿no? Podría estar Zanetti o Zambrota. ¿Salimos de dudas? No. No es lateral derecho. Bien. Defensa. A ver. Defensa hay cositas. Hay cositas. Yo firmaría un Paulo Maldini, evidentemente, sobre... Vamos, lo firmaría, pero ya. Murno, por favor. Murno. No, Murno. Ay, bueno, Ferdinand ya le tenía. Ferdinand ya le tenía. La verdad es que tengo muy buena defensa. Y así que bueno. LD. LI. Roberto Carlos se firma, ¿eh? No es Roberto Carlos. No es Roberto Carlos. Carrilero izquierdo no hay, evidentemente. MCD. MCD no sé si está Vieira. No sé qué hay de MCD. No sé realmente qué hay por ahí de MCD. No lo sé realmente, pero bueno. Le damos. Le damos a MCD y... No es MCD. No es MCD. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. MD. Uh, está Pavel Nézbez por ahí, ¿no? George Vez creo que es ED. No estoy seguro. Abrimos. Uf. No es MD. MC. Aquí, bueno, MC. Es que, no sé. Voy a abrir primero el MI. A ver, el MI no es MI. Venga. Ginobla que nadie le quita el puesto a Ginobla. Volvemos al MC. A ver, porque en MC hay cositas. MC hay cositas. Hay cositas bastante, bastante buenas. ¿Vale? Bien. Uf. Uf. Estoy nervioso. Si me pudiera tocar el corazón. Estoy realmente muy nervioso. Abrimos MC. No es MC. No es MC. A ver. A ver. MC. Uf. Taberka, ¿no? No Berkan es SD, ¿no? A ver. No es MCO. No es MCO. No estamos acercando a las posiciones SD, ¿no? Va a ser. Nos estamos acercando a las posiciones bastante, bastante tocha. SD es una posición muy, pero que muy tocha Nikono. Y creo que ya un Nakata, bueno, no sé si Nakata, Lizmane, no lo sé realmente. Pero tengo miedo. Uf. A ver. A ver. A ver. Me está dando el callillo de los nervios, chicos. SD no es. No es. Uy, uy. Qué susto. No es SD. A ver. Por aquí está Figo, ¿no? Figo. Puede estar Figo ahí. Uf. Puede estar Figo ahí. Figo. No. No es Figo. No es Figo. Estrema izquierda, ¿quién hay? No sé quién hay. Estrema izquierda. Uy, está Piret. Creo que está Piret ahí, por ahí. Uf. No es Piret. No es Piret. Tampoco es Titi Henry. A ver, chicos. Porque es delantero centro. Nuestro icono, Baby o Moments. O sea, Baby o Moments. Baby o Medio. Es delantero centro. Chicos. 3, 2, 1. Música épica. Abrimos. Ay, por Dios y por la Virgen. Ay, por Dios y por la Virgen. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Gasté mi suerte de repente o qué? ¿Gasté mi suerte con Ginolai y con Mbappé? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, por favor? ¿Qué es esto, por favor? ¿Qué es esto? Mis ojos. Mis ojos, de verdad. Mis ojos se me están quemando. Se me están quemando, chicos. Se me están quemando. ¿Qué es esto, Neville? Neville, ¿qué es esto? Madre mía, madre mía, madre mía. Increíble. Increíble. De verdad. Increíble. ¿Cuánto vale? Tremendo cojo. ¿Cuánto vale? Tremendo cojo. Porque es que no sirve ni para SBC. Este no sirve ni para SBC. Lo metemos en SBC y se nos bloquea. Y encima es el baby. Y en 115.000 monedas. 115.000 monedas. De verdad, señor, por favor, llévame contigo. Llévame al cielo. Porque esto, esto es inadmisible. Esto es inadmisible. Espero que por lo menos os esté riendo. Que por lo menos esto os haya hecho gracia. Porque de verdad, a mí, ninguna. ¿Qué es esto, por Dios? ¿Qué es esto? Vamos a ver. Vamos a ver. Tres de filigrán. Cuatro de pierna mala. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Pero quién es este hombre? ¿Con quién han patado? ¿Esa napia? ¿Ese peinado? De verdad, tío. Ras. Ruso. Ras. Yo no quería, por favor. No quería. No quería esto, de verdad. ¿Por qué? Y ahora diréis. Es que está tocado Ginolat. Está tocado Mbappé. ¿Y qué? Por favor. Cualquier cosa menos esto. Cualquier cosa menos esto. Un Raúl González Blanco mismo lo hubiera filmado después de ver esto. En fin, chicos. Nada. La amiga del vídeo era que pasáis un buen rato. Espero que sí. Que os hayáis reído. Espero que también. Y ojo ahí, Digimario. George Best. Que acaba de salir de algún chaval. Y eso es increíble. Eso sí. Eso sí que mola. Pues nada. Hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Y hasta la próxima. Chao. Marta. ¿Ahí hay colirio? ¿Hay colirio ahí? Que sí hay colirio. No hay. Es que se me han quemado los ojos. Se me han quemado los ojos. Se me han quemado los ojos. ¿Qué dices? Se me han quemado los ojos viendo esto. ¿Qué dices? Esto, esto. Mira esto. Esto. ¿Qué pasa? Esto. Ay, locura. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?